Las huellas de las personas que caminaron juntas nunca se van. Para nosotros, en la Fundación CAFI, la grandeza y la inolvidable voluntad de servir de Soremi quedará marcado para siempre en nuestras memorias. Yo he visto grandes cambios en estos. Los catequistas son de los niños que venían de pequeños acá a prepararse y ahora son unos catequistas o son unos jóvenes que realmente expresan valores. Expresan valores en todos los aspectos, a un nivel de fe, a un nivel de comportamiento, etc. Y lo bonito también de todo esto es que cada sábado, de 7 de la mañana o de 8 hasta las 10, tiene su oración personal y eso, quieras que no, es muy valioso, porque yo lo que le digo a los catequistas ¿De qué me sirve que tú vayas a catequizar al niño si tú no eres catequizado por Dios? Y hay 5 proyectos en marcha. Y como te digo, llevo 25 años en la aldea de suya para abajo y aquí llevo unos 12 años. Entonces, desde ahí tenemos 5 proyectos. El primero, ayudar a que el niño tenga valores, desde una oración, desde una formación a nivel de colegio o de escuela, desde unos alimentos. Entonces, el primer proyecto es la oración y la evangelización. El segundo, las casas. Les hacemos casas, no sé cuándo llevamos ya mucho. El tercero, damos las becas. El cuarto, estamos pidiendo medicina y nos dan alimentos para muchas familias que no tienen. Y el quinto, es toda una evangelización para adultos, porque llevamos 14 comunidades en torno a la aldea de suya para. De adultos que se reúnen semanalmente y donde comparten la palabra de Dios y donde las animadoras, cuando ven un problema en una familia, pues a mí me lo aportan. Y si vemos que hay posibilidades económicas, les ayudamos a construir la casa, a una silla de ruedas, a la necesidad de estas familias. Quiero decirte que es todo un conjunto o una integración desde el niño hasta la familia. Es porque el de arriba lo quiere. ¿Cómo se llama el de arriba? ¿Cómo se llama el de arriba? ¡Qué suuuuus!